hola chicas y chicos como está como están como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas escritoras a mis chicas querida y amada de la comunidad un fuerte abrazo para todas muchas gracias por apoyar nuestro canal gracias a todas por estar aquí por favor no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando cuando hagamos vídeos nuevos buenas chicas miren hoy vamos a traer este bello arete miren qué hermoso miren en súper dúo y mostacilla es muy fácil de hacer es una bonita opción ahora cuando andamos con los con los con las mascarillas ese es un arete que no pasa desapercibido y es pequeño miren qué hermoso bueno chicas los materiales que vamos a necesitar para hacer esos bellos aretes vamos a ponerle flor y sienta si flor y sienta de estos bellos aretes flor y sienta vamos a necesitar súper dúo recuerden trabajen con los materiales de su preferencia vamos a necesitar súper dúo perlas del número 8 esto topo de arete o base para arete miren estos topitos son en forma redondito tienen como una base ideal para ponerle a las perlas miren como queda si no tienen se le pueden poner el otro vamos a necesitar musasilla de la número 11 pegamento y 6.000 aguja hilo vamos a necesitar muy poco muy poco hilo miren lo que lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra perla vamos a tomar nuestra perla pasamos el hilo y vamos a dejar un pequeño es un pequeño es eso de hilo como así vamos a sujetar la perla y vamos a darle tres vueltas del lado contrario aquí está la primera aquí están otra vez me voy a me voy a devolver en el mismo sitio miren otra vez entró así de esta forma y voy a hablar aquí voy a entrar en los dos y lo que acabo de poner y voy a hacer un pequeño nudito eso es para asegurar nuestro hilo verdad entonces voy a pasarme otra vez para que el nudo el nudo que hicimos quede dentro de la perla y voy a tomar 7 super dúo aquí tengo 3 miren tenemos 7 super dúo aquí lo pueden ver y voy a pasar otra vez por dentro de la perla de la número 8 así de esta forma aquí está mi exceso de hilo lo voy a llevar de este lado y voy a tomar la misma cantidad otra vez voy a tomar 7 super dúo 5 6 y 7 voy a hacer lo mismo y me voy a devolver por dentro de la perla así de esta forma ahora mismo queda todo flojo queda todo así y ahora lo que vamos a hacer es ya que puesto mis 7 super dúo y acomodo un poquito no importa que te quede así porque vamos a organizarlo ahora y vamos a pasarlo por todos los orificios que tiene abajo la super dúo vamos a bajar vamos a trabajar en la parte de abajo vamos a repasarlo todo por completo todo lo super dúo estamos pasando por todo lo super dúo por favor asegúrate de que tu aguja pase por lo super dúo hasta llegar hasta llegar miren estamos repasando la parte de abajo de los super dúo y vamos a hablar hasta llegar hasta aquí donde está el hilo que pusimos anteriormente que no cortamos el exceso de hilo miren aquí donde está y vamos a apretar y vamos a hacer dos nuditos así de esta forma bien apretado no muy apretadito pero sí que se quede firme para asegurar nuestro trabajo ahora sí podemos cortar un poquito y cuando terminemos lo quemamos lo quemamos lo repasamos repasamos estado que están aquí para pasar nuestro hilo así de esta forma miren y vamos a pasarlo a la parte superior de la del super dúo así ahora vamos a trabajar con las mozacilla del número 11 con las mozacilla y vamos a tomar una mozacilla 11 y vamos a pasarnos de super dúo a super dúo así de esta forma tomando una mozacilla 11 y pasando los super dúo como pueden ver cuando se cuando estamos poniendo la mozacilla los super dúo se van acomodando seguimos repasando lo y estamos terminando este es un arete muy bonito muy práctico que lo podemos llevar con nuestras mascarilla y se va a notar ahora vamos a pasar miren y ya terminamos ven que fácil y qué bonito queda el arete de verdad que sí verdad entonces ahora vamos a pasarlo por los recuerden que esto tienen que repasarlo toda la moza silla que pusieron anteriormente vamos a repasarla pero aquí vamos a hacer un nudo y yo lo voy a seguir repasando bien bien ahora miren vamos a pasando ahora y seguimos repasando hasta que el apriete bueno ahora yo quiero pasarme a la perla la perla que tengo de aquí debajo y voy a hacer esto porque voy a hacer un pequeño remate aquí recuerden recuerden trabajen con los materiales de su preferencia ahora chicas miren ustedes se acuerdan este hilo que pusimos aquí miren aquí donde está bien vamos a cortar ese exceso de hilo vamos a cortar ese exceso de hilo miren aquí donde está vamos a tomar nuestro pegamento A6000 vamos a poner poquito pegamento recuerden que esto es como en forma de una copita miren aquí donde está el pegamento y vamos a poner vamos a acomodar y poner nuestro topo de esta forma ponemos nuestro topo ahí de esta forma y esperamos y esperemos que seque verdad vamos a dejarlo ahí Rosy no te desespere no lo tome porque se va a caer ahora mismo porque está pegando pero miren esto queda así de esta forma miren que hermoso queda de verdad que si es muy fácil de hacer muy práctico y yo sé que muchos de ustedes tienen estos materiales en casa y es muy bonito miren ven que bonito queda miren que hermoso queda muy bonito y muy práctico lo pueden hacer con cristales lo pueden hacer con perlas y lo pueden hacer como ustedes gusten miren quedan de esta forma de verdad quedan muy hermoso bueno chicas no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para elaborar estos hermosos aretes flor y sienta de verdad que sí muchas gracias a todas por el apoyo a las nuevas suscriptoras bienvenidas sean al canal a mis chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas recuerden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación también chicas muchas gracias a todas las chicas que se hacen miembro del canal recuerden que cuando ustedes se hacen miembro del canal contribuyen contribuyen al canal para que el canal siga creciendo y esos aportes sean y esos aportes que ustedes le hacen al canal nos ayudan con los con los materiales y los y los equipos para grabar muchas gracias a todas nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rosy se les quiere a todas bye bye